Hola, hola mi hermosa familia, bienvenidos a mi humilde canal una vez más. Para los que no me conocen, yo soy Queen y estoy súper contenta y muy emocionada de estar aquí nuevamente con todos ustedes trayéndoles un nuevo videíto hecho con mucho amor y con muchísimo cariño pues para todos ustedes. Si eres nuevo aquí en mi canal pues quiero invitarte a que piques ese pequeño botoncito de color rojo y te suscribas para que así puedas pertenecer a esta hermosa familia. También quiero pedirles que por favor activen esa pequeña campanita para que así recibas notificaciones cada vez que yo suba un videíto nuevo aquí en su humilde canal. Y bueno mi hermosa familia, hoy quiero desearles un día súper rico, lleno de muchos éxitos, de muchísimas bendiciones para todos ustedes. Y bueno mi hermosa familia, como ustedes pueden ver pues yo me encuentro por aquí nuevamente en mi cuenta de Second Life. Hoy quiero compartirles un videíto muy especial pero antes quiero contarles mi hermosa familia que hace muy poquito esta tienda que hoy les quiero compartir que se llama Leluca pues hace muy poco se actualizó y no sólo en sus cabecitas sino también en el diseño de su tienda así que hoy voy a hacerles un pequeño recorrido por aquí y les voy a compartir lo que son sus nuevas cabecitas la verdad están súper hermosas y pues quiero enviarle un saludito muy especial para mi mami Giselle porque ella me hizo un regalito, bueno ella me regaló los Lindens para poderme comprar la cabecita que hoy voy a comprar aquí en compañía de todos ustedes en esta hermosa tienda si mis amores voy a comprarme la nueva, bueno una de las nuevas cabecitas que ha sacado esta tienda Leluca espero que todos ustedes me acompañen hasta el final y pues nos vamos con este video y bueno mi hermosa familia vamos a iniciar con este recorrido como ustedes pueden ver pues la presentación de esta tienda pues ha cambiado muchísimo esto tiene nueva presentación, todo más organizadito, es un pequeño scene está bastante pequeñito porque el que había anterior era muy grande y pues este viene como más ordenadito, bueno a mi parecer me parece que esta nueva presentación está muy bonita bueno por acá les estoy compartiendo lo que son las cabecitas que yo ya llevan mucho tiempo de haber creado que son como digamos las viejitas de Leluca pero estas cabecitas igualmente están actualizadas, todas están súper lindas yo de aquí ya tengo dos cabecitas que ustedes ya me han acompañado pues a comprarlas bueno por acá se encuentran las de chicas y aquí vamos a encontrar las dos de chico que son muy reconocidas dentro de Second Life que muchos chicos las tienen y pues la verdad son muy hermosas para este ladito hacia acá ahorita les voy a mover un poquito mi pantalla para que ustedes puedan ver lo que son los accesorios con animaciones bueno por acá saco un hood de animaciones que está súper genial yo ya me lo compré después les voy a hacer un videito sobre ese hood y por acá están lo que son las algodones que yo también ya los tengo y son súper lindos son súper cute y por aquí mi hermosa familia ya vamos a hacer el recorrido donde están las nuevas cabecitas están súper hermosas la verdad yo ya vine a verlas me gustó muchísimo cuando mi mami Giselle me contó pues yo dije tengo que ir a ver esa salita a ver cómo quedó la nueva actualización cómo decoraron y pues todo está súper precioso bueno primero que todo aquí vamos a poder encontrar el cuerpo Maitreya para las personas que entran por primera vez a Second Life y quieren comprar un cuerpito mejor dicho el mejor cuerpo que hay dentro de Second Life que para mí a mi parecer es el de Maitreya y por acá pues vamos a encontrar lo que son ya las cabecitas nuevas muy actualizadas con el nuevo sistema de Bon bueno no sé cómo se pronuncia pero estas cabecitas traen el nuevo sistema así que voy a probarlo por primera vez mi hermosa familia porque yo no he actualizado así que voy a hacerlo con una de estas cabecitas ahorita voy a elegir la cabecita que me voy a comprar porque todas están preciosas así que va a estar bastante guerreado elegir una de estas por aquí vamos a encontrar lo que es el cuerpo de Mesh Body que son los que están para este lado están los de chica y para chico está Legacy y también vamos a poder encontrar los de Signature que también son muy buenísimos a la parte de atrás pues vamos a encontrar algunas skins que también nos ofrece esta tienda por ahora pues quiero enseñarles lo que son las nuevas cabecitas espero que les guste muchísimo y bueno mi hermosa familia algo que también me sorprendió muchísimo de la tienda Leluca es pues que sus nuevas cabecitas tienen un costo de 3.990 lindes así como ustedes lo están viendo aquí en la pantalla están bien económicas mi hermosa familia en comparación de sus otras cabecitas pues todos sabemos que esas cabecitas tienen un costo de 5.000 lindes estas están valiendo casi 4.000 lindes y pues están bien económicas no sé cuánto tiempo las vayan a tener en ese precio pero sí les recomiendo mi hermosa familia que pues aprovechen porque la verdad estas cabecitas tienen el nuevo sistema y están bien hermosas, bien bonitas bueno algo que les quiero contar es que pues yo vine también a esta tienda pues para comprarme una de estas cabecitas pues como ya les dije a todos ustedes mi mami Giselle me regaló los lindes para poderme comprar una de estas cabecitas y podérselas enseñar a todos ustedes para que ustedes puedan ver cómo es todo esto de las nuevas cabecitas de Leluca qué impresiones me voy a llevar y todo ese cuento así que mi hermosa familia pues voy a comprarme esta esta me pareció muy bonita se ve como más natural no sé por qué pero me gusta muchísimo así que voy a comprarme esta tiene el costo de 3.990 lindas todas cuestan lo mismo hay dos cabecitas para chicos como ustedes están viendo acá y pues acá ya les estoy dando guardar ya llegó mi cabecita y pues yo les voy a compartir a ustedes mi impresión sobre esta cabecita y tal vez les haga un pequeño review así que mi hermosa familia los voy a dejar con este vídeo espero que les guste muchísimo y nos vemos más adelantito y bueno mi hermosa familia yo ya me encuentro por aquí con mi cabecita Leluca viene en esta presentación y pues mi hermosa familia les cuento que fue muy complicado ponerme esta cabecita porque pues del nuevo sistema yo no tenía idea nada así que me estoy hasta ahora pues como actualizando digámoslo así mi hermosa familia me costó un poquito pero gracias a una de mis hermosas estuvo por aquí ayudándome y me explicó un poquito sobre el nuevo sistema de esta cabecita así que mi hermosa familia les voy a dar mis pro y mis contra sobre todo esto que está pasando con el nuevo sistema de estas cabecitas o todo lo que tiene que ver con este nuevo sistema aquí dentro de Second Life la verdad mi hermosa familia cuando yo abrí esta cabecita abrí el paquetito envían muchísimas muchísimas carpetas que yo veo muy innecesarias la verdad creo que me hubiera quedado mejor con las cabecitas anteriores con todo el sistema anterior ahorita esto nuevo está bastante complicado y la verdad me imagino a las personas que entren por primera vez a Second Life y que no tienen ni idea de todo esto pues para ellos no se les va a ser tan difícil porque van a aprender desde el inicio entonces esto va a estar bastante complicado la verdad yo me hubiera quedado con las cabecitas con el sistema anterior bueno acá les voy a compartir un poquito lo que es el hood de esta cabecita como ustedes pueden ver es demasiado diferente todo viene diferente ahora todo nos toca aplicárnoslo ay Dios mío esto va a ser un complique por acá estaré aprendiendo más empapándome más de este nuevo sistema porque la verdad fue muy complicado para mí ponerme esta cabecita no tenía ni idea de cómo era yo pensaba que era fácil pero no es tan fácil la verdad no me gusta el nuevo sistema lo tengo que decir y no me gusta mi hermosa familia me hubiese quedado con el sistema anterior todo era más fácil todo era más calmado ahora pues todo está muy difícil y la verdad el hood de Leluca no me gustó para nada lo único que me gustó y que le doy un punto positivo es que podemos cambiarle un ojito de un color y el otro también se lo podemos cambiar porque eso no lo podíamos hacer antes las animaciones cambiaron completamente mi hermosa familia anteriormente uno se ponía una cabecita de Leluca y esta empezaba a hacer las animaciones sola sin necesidad de activarle nada ahora es más complicado ponerle las animaciones se pone como loca la cabecita digámoslo así para mí fue algo muy diferente y no me gustó para nada pero el diseño de las cabecitas están muy hermosas el hood vuelvo y lo repito no me gustó para nada no me gustó que venga con tantas cajas con tantos paquetes o sea no me gustó y pues ese es como mi punto de vista sobre este tema de lo nuevo que tiene que ver con el nuevo sistema así que mi hermosa familia voy a dejarlos aquí con un pequeño recorrido aquí en lo que es el hood de esta cabecita espero que les guste mucho y pues yo me despido por el día de hoy recuerden que ustedes y yo tenemos una nueva cita en nuestro próximo video también recuerden que los amo mucho y pues nada nos vemos muy pero muy pronto bye bye muah no me gustó 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.